Es la vida para uno, si un sueño lugar Sin embargo para otro, yo de eternidad Siempre el más fuerte y el que pone su verdad Siempre el más débil y el que tiene que callar Acá no levantan la voz Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Hacia dónde voy a irme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que puede encontrarme Al final del camino no lo sé que habrá Ya en el teatro de la vida Y yo quiero saber ¿Dónde está mi sitio? ¿Cuál es mi papel? Todo cambia y todo irá Y a mi alrededor Y en un mundo extraño Y ha perdido el corazón Hay Dios, que en un mundo extraño Y en un mundo extraño Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Hacia dónde voy a irme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que puede encontrarme Al final Manuel ¡Despierta! ¡Todavía no con eso! ¡Pero no va a ser salsa! ¡Algolito Magalés! ¡Alga comunicación! ¡La madurada y su mayor salsa! ¡Eh! Yo no sé lo que haga más tarde Yo no sé Viento en la oscuridad Que siempre me pregunto Yo no tengo respuesta para contestar ¡Ah! La vida es un sueño Y la muerte es el del par Hay todo lo que pasa en su camino Aunque el sombra ya recuerda nada Yo no sé por qué Y yo no sé qué va a pasar Yo no tengo respuesta para contestar Ya sea donde iremos Yo me pregunto Y es un velo del misterio El que amo y vivimos juntos Y es todo lo que haga más tarde Yo no sé por qué Y yo no sé qué va a pasar Yo no tengo respuesta para contestar Tú, 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 tú No me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Y es que no tengo respuesta para contestar Piendo lo que me amas tarde, me pierdo en la oscuridad Que no tengo respuesta para contestar Ay, qué será, ay, qué será Lo que me quita y me pone mi amor Qué será, ay, qué será, ay, qué será Piendo lo que me amas tarde, me pierdo en la oscuridad Dale Rambo, 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 Rambo Esto se llama, esto se llama ¡Dale, Salta! ¡Algolito, ganale! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me pregunto a mi a la más tarde, me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar Ay, mal que dure cien años Mi cuerpo que lo necesita siempre Sigue pa'lante, anda Sigue pa'lante, pa'lante y verá Yo me pregunto a mi a la más tarde, me pierdo en la oscuridad Y yo no sé qué va a pasar Porque no tengo respuesta para contestar Si no sé qué va a pasar Ya que no tengo respuesta para contestar Y eso te pregunta lo que habrá más tarde Y yo me pierdo, me pierdo en la oscuridad Me pregunto a lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar Y hacia dónde iremos Yo me pregunto Es un pelo de misterio El que siempre vivimos juntos Y me fui aquí 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 Ya, 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 ya Bueno, vamos a seguir en la gozadera